¡Hey! ¿Qué tal? Muy buenas a todos, gente del YouTube. Aquí estamos con un nuevo video de Resident Evil 4. Así que vamos a continuar con nuestro camino. Habíamos quedado anteriormente de que una oleada de zombies nos había aparecido y rodeado, así que nos escondimos en esta cabaña. Apareció Luis Serra y nos ayudó a combatir a esos malditos tipos que me quieren hacer daño. Así que, ya se fueron todos, así que nos vamos a investigar el sector, si hay algo. Bueno, acá hay un buhomero y una máquina de escribir, así que vamos a ir para allá de inmediato. ¿Dónde está la máquina de escribir? ¡Ay! ¡Me perdí! ¡Me perdí! Bueno, está ahí. ¡Oh! Muchas gracias. Hay una máquina de escribir, pero no la voy a ocupar. Dos subrutas. Hace unos momentos, Lord Sadler me informaba que nuestros hombres habían derribado un helicóptero militar estadounidense. No debería llegar más ayuda durante un tiempo. Perdón, chicos. Estoy demasiado resfriado. A menos que el gobierno de los Estados Unidos se encuentre al traidor, solo podrán efectuar operaciones de infiltración a muy pequeña escala. Mira la letra A es cebollo. Debemos aprovechar esta ventaja y capturar a la chica. Los dos americanos solo pueden salir de nuestro territorio usando una de las dos rutas posibles. Ahí es donde los interceptaremos. Haremos un uso intensivo de nuestras fuerzas personales. Concentraremos a todo el mundo en una de las rutas para asegurar de que no se nos escape. En la otra ruta apostaremos a nuestro inestimable gigante. Tomen el camino que tomen. El agente y la chica nunca saldrán con vida de aquí. Perfecto. Ya, entonces tenemos dos rutas que debemos elegir una de ellas, pero yo como soy tan chorizo, voy a pasar una ruta, me voy a devolver y pasaré por la otra ruta. Así que, para que no se pierdan de nada, voy a pasar por las dos rutas. Así que, ya lo he decidido. Ya tiene cosas nuevas. Puta, yo quiero un maletín más grande porque, de verdad que se me está haciendo bastante chico. Bueno, ¿qué hay de nuevo? Ah, la castigadora está nueva, pero... Bueno, yo ya la tengo. No me importa. Vamos a mejorar la castigadora. No me interesa. Y esto podría ser... Sí, más potencia. Con eso estamos. Así que, nos vamos. Ah, mira lo que ya... La puta madre. Vamos a botar este huevito. De acá, que no nos puede caber en ningún otro lado, no. Aunque podría recargar, pero bueno, no me importa. ¿Desea descartar todos los objetos? Sí, por supuesto. Y voy a recargar esto para hacer un poco de espacio. Bueno, no se nos queda nada, así que vamos a ir a alguno de los dos caminos. Podría hacer este mecanismo para abrir la empalizada. ¿Qué puerta vas a abrir? Izquierda o derecha. Yo creo que abriré primero a la izquierda. ¡Ah! ¡Ah! Perfecto. Nos vamos. Ah, y ahí ya también hay algo. Gracias. En fin. Vamos a continuar primero con este camino. Vamos a ver si hay tesoros por los dos lados. Sí, hay tesoros por los dos lados. Así que yo me voy a devolver. Sí o sí. Abrir. Ahí está. Ah, güey. Verdad que en este sector iban a traer a todo el mundo. Escóndete, escóndete. Escóndete. Ya. Nos vamos. Ay, escucho muchas voces. Uh, papu. Alta explosión. Me podría quemar, ¿cierto? Ah, no se quema. Vale, te escopeta. Puta, tengo muy poco espacio. Pero. Nada que hacer. A la Ashley la voy a dejar escondida aún. Ok, acá no hay nada. ¡Hola! ¡Ay! Mira cómo esquivas, men. ¡Uf! Vale, soltar algo, soltar algo, soltar algo. ¡Uuuh! ¡Alta! Alta mecánicas, men. ¡Reventada! ¡Gracias! Al aslito ya no la voy a llamar. Hay alguien allá. Voy a llevarme la pistolita. De que hay menos. Individuos. Destrat, desti, investi... ¡Uy! ¡Chato, mare! ¡Qué rápido reaccionaste, men! ¿Estás enojado? Bueno. Tú no me puedes hacer nada porque eres un simple charlatán. Ah, wey. Bueno. Puedo combinarla. Con esa. Aunque pude haberla hecho con esa. Pero bueno. ¡Ay! ¡Pero la puta madre! Ahí sí. Ya. Eh... La... El tesoro, ¿dónde está? Mmm... Ah, está acá. Bajo. Ya empezaron. ¿Qué verga son dos? Bueno. Voy a equiparme con esto. Oh, rayos. Son dos. Eh... Voy a ocupar esto. Ay, la puta madre. Eh... Me voy a curar con... Esto. Leon. Vamos a esquivarnos. Hay más. ¡Ay! ¡Uy! Una llave. La llave para salir de acá, supongo. ¿Quién es el que...? Ahí está. ¡Uy! ¡Hijo de puta! ¡Me pegaste muy fuerte! ¡Hola! Un ruido. Muchas gracias. Ya queda uno, así que... A ocupar nuestra castigadora. Para castigarte. No me diste nada. Gracias. ¿Y por dónde me voy? ¡Ah! Siento que hay alguien atrás mío. ¡Malditas plagas! ¡Uh! ¿Dejaste algo o no? ¡Ah, bueno! ¡Ah, bajar! De arriba. ¿Por qué no saltó solamente? Para las de escopetas. ¿Podrán estar aquí? No. ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Ah! El tesoro ahora está ya... Por aquí creo que es. Vamos a llevar a Ashley. Vení. No había olvidado de tu presencia. Te vienes sola para acá. Yo no te voy a ir a buscar. Tampoco nada. Me imagino que voy a tener que volver a... Buscar a Ashley. Ya que no se atreve a saltar. ¡Ah! ¿Pero qué? ¿Por qué no bajas por la escalera simplemente? No cuesta nada. ¿Qué es esto? Vale de escopetas. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Ay, me fui para el otro lado. Qué imbécil. Ay, Dios mío. Dios mío. Dios mío. ¡Mío! Pero, Dios. Estoy demasiado perdido. Ah, ya. Hay algo para acá. Debe estar ahí abajo. ¡Puta madre! Estoy demasiado perdido. No sé para dónde debo ir. A ver. ¿Para allá hay alguna salida? No. No hay nada. ¡Ah! Ya vi la puerta. ¡Qué imbécil que soy! No hay nada. Por favor. Mira, había una puerta acá. ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias! ¡Gracias! Espero que no me salga nadie ¡Listo! ¡Escóndete! ¿Me vas a hacer picadillos? Pues lo dudo mucho Me equiparé esta arma tan bonita ¿Cuántas personas se necesitan para destruir mi persona? ¡Nadie puede contra Leon! ¡Tonta! ¡Tonta, tonta! ¡Mi poder es increíble! Ashley todavía no la vamos a molestar Está acá adentro Hay un tesoro que Se me está olvidando Ya sé por dónde puede estar Está aquí adentro Ojalá que no me salga nadie O voy a saltar Y me voy a asustar Bueno, esto por acá Saltamos Y ya vemos tesoro por acá ¿O no? ¿Dónde está? Ahí está ¡Gracias! Era ese, ¿cierto? Listo Y... Nos vamos Me imagino que ya está pasada esta parte El campamento El campamento ya está listo Así que yo creo que nos vamos a devolver Donde es gigante Pero antes voy a sacar ese palo Porque si me quiero devolver ¡Ay! Muchas pero muchas gracias No podré hacerlo si me quiero devolver Ahí está el palo Y bueno Y bueno Después vuelvo al lugar donde Saldré por el otro lado Así que... Voy a ir de inmediato A pelear con el gigante Que está En la otra ruta Rápido, rápido, rápido Subí, subí, subí Rápido chicos Ay, que estoy resfriado Me di la vuelta del tonto Porque pude haberme dado Bueno, ahora tengo que recibir a esta Salta, salta, salta Ah, si me gusta Corre, 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 corre Y... Nos vamos Ahora voy a abrir la palanca Bueno, no voy a abrir la palanca Voy a tirar la palanca derecha Ay, que estoy resfriado La puta madre Listo Nos vamos a por El gigante Que poco y nada me importa Me encanta ocupar la pistola Listo Acá supongo que aparecerá Mira, se van a hacer algunos pasos ¿O no? ¿Venís? Gigante Ah, ahí está No me das miedo, amigo ¿Qué dispare a eso? Gracias, Ashley Gracias, Ashley Qué inteligente que eres Ay, Dios Dios mío A ver A ver A ver Alguna otra cuestión Para tirar arriba No, no se puede La puta madre Agarran a la estúpida No, no la mates Uy Bueno Bueno, voy a darle un poco de Vamos a darle un huevito Para... ¿Hay pescaditos? No, no hay pescados Lo vamos a usar para Ashley Para poder curar Agarran a la una Le voy a tirar la piedra, ¿dónde está? ¿dónde está? ¡La piedra! ¡No! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué? ¿Por qué me pasan estas cosas? ¡Ay, por fin! ¡Oh, tantas cositas para mí! ¡Espinela, balas de pistola! ¡Espinela de nuevo! ¡Uy! ¿Qué onda? ¡Qué manco que soy! ¡Tenía que haberle pegado! ¡No! ¿Todavía puedo? ¡Puta! ¡Pon la concha! ¡Ay, mira cómo! Le da los nervios al gigante mientras me... Bueno, me voy. Mira, hay más cositas para mí acá. ¿Pero qué es esto? Llave antigua. Mira tantas cosas. Hola. Yo te voy a disparar mejor con la otra. Para que sea un poco más efectiva, entre comillas. ¡Agáchate! ¡Agáchate! ¡Ay, buena, 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 buena! ¡Ay, por cala! ¡Yo me se quedaba con la X! ¡Vení, Ashley! ¡Vení! ¡Vení! ¡Por favor! ¿Hay alguna otra piedra acá o no? ¿Alguna otra piedra? Toma, 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 toma. A escalar, a escalar, a escalar, a escalar, escalar. Buena, 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 buena. Con la X! Con la... ¡Con la buena, buena! ¡Justo tenías de ole! ¡Mira, con el Ableto Bapu! ¡Mira, con el Ableto! ¡Ay! Te mueres, te mueres. Te mueres, te mueres. ¡Buena, te mueres! ¡Ay, mierda! ¡Ay, qué mecánicas! ¡Cuántas lucas 15 pesetas aquí había un tesoro que creo que me lo marca el mapa o gracias muchas gracias mapa eso es lo bueno de comprar mapas del tesoro que no tengo que estar mirando por todo el sector hoy visto a la primera una bala gastada buena gracias 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 que hay acá uy balas de escopeta muchas gracias mucho grosor recién 4 muchas gracias cap como ya que hay bueno no sirve de nada ya que no puedo yo me voy a la verga de inmediato ay que fue extremo esto yo pensé que iba a morir pero no fue así no puedo entrar ahí tengo que usar la llave gracias listo y bueno llegamos a donde nos íbamos a reunir con los chicos constenante y vamos a comprarle algo a nuestro querido amigo guberú no tenés nada nuevo nada nuevo no me importa yo voy a combinar los tesoro hay porque apretó todo eso los tesoros que encontré que era este quiero que se combina con esta máscara de mierda combinar y listo me falta la de al medio a ver si la de al medio y estaríamos y creo que esto a ver tener algo se le va a encajar algo nuevo listo bueno no te lo voy a vender aún porque no me trajiste nada bueno lo para comprar en fin voy a darme una vuelta y antes entraré aquí a esa casita para ver si puedo encontrar algo en fin a entrar vamos a ver qué hay acá bueno así que aquí solamente se puede guardar la partida y encontrar algunas cositas que es esto defensa final del pueblo evidentemente es subestimado a la gente americano aún está vivo que creí que podríamos esperar hasta que el huevo eclosionar en su cuerpo pero a este paso habrá destruido al pueblo entero para entonces tendremos que ocuparnos de esta pega deberemos cambiar a nuestras prioridades por el momento dejaremos la casa de louis y acorralaremos a los dos americanos hay una cabaña en la que se tortura a los traidores con justo al pasar el punto en el que se deja el teleférico es un lugar perfecto para atenderles una emboscada si todo lo demás falla tendrá que verselas conmigo para atravesar la última vuelta la salida de este pueblo esta puerta sólo podrá abrirse ante mi presencia en fin así que vamos a guardar la partida y dejaremos este vídeo hasta acá así que bueno chicos este vídeo quedará hasta aquí así que nos vemos chau 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 y y y y y y y y Gracias por ver el video.